Tercer día de la novena Nuestra Señora del Carmen, el hábite siempre amado, adorado y alabado por mí. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. Bésame, Dios mío, de haberos ofendido por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido. Sea de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Virgen del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir con singular amor el obsequio filial de los carmelitas, que entre todos los mortales, fueron los primeros que en tu honor edificaron un templo en el Monte Carmelo, donde concurrían fervorosos a darte culto y alabanza. Te ruego, Señora, me alcance, sea mi alma, templo vivo de la majestad de Dios, adornado de todas las virtudes, donde él habite siempre amado, adorado y alabado por mí, sin que jamás le ocupen los afectos exordenados de lo temporal y terreno. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciéndote tu salve. Salve, Virgen pura, salve, Virgen madre, salve, Virgen bella, reina virgen, salve. Gózate, María, patrona del Carmen, con las alabanzas que dan tus cofrades. Tu amparo buscamos benigno y suave, hoy los desterrados en aqueste valle. Eres el Carmelo, la pastora amable, que tus ovejuelas das pasto suave. A ti, pues, clamamos buscando piedades. Ea, pues, Señora, no nos desampares. Es tu escapulario la cadena grande, con que se aprisiona el dragón infame. Vuelve ya a nosotros, oh piadosa madre, tus benignos ojos, llenos de piedades. Pues con tu defensa viven tus cofrades, libres de peligros y de todos males. Muéstranos, María, benigno y afable, de tu puro vientre el fruto admirable. Es contra el infierno tu poder tan grande, que libras las almas de eternos volcanes. Si por vuestras culpas, penas, amillares, merecemos todos, tu favor nos salve. Y si al purgatorio bajan tus cofrades, pedimos, Señora, que al punto lo saques. O clemente, o pía, o cándida ave, o dulce María, salve, salve, salve. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura del Carmelo. Míranos, postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea. Puedes dejar en los comentarios la gracia particular que desees conseguir en esta novena. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros.